LOS CINES DE MARVEL STUDIOS OL CIRA LOS CINES DE MARVEL STUDIOS OL CIRA NIRA OL CIRA OL CIRA OL CIRA OL CIRA Señoras y señores, el partido en marcha, Grimio contra Fragantino. Largo envío, allí a dividir. El centro que va, lo mueve de Pito, que fue quien lo habilitaba. Abre el juego, quiere escapar de la marca, lo logra. Vitiña, ahí pensó que picaba. Se quedó corto con ese pase, como era la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Cristaldo. La rechaza Jurado. La pelota robada. Jófilo. 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 Siodo. Jófilo. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. El pelota a la izquierda, Gremio, 0-0 el partido, limpia, traba y quita, no han perdido, lanza largo, Eduardo Sacha, Oxal, marcaro, se levanta la cabeza, puede ser, hay un largo, no han cambiado, el centro ha habilitado, pero un largo pase, marcha santo largo. Elía Pérez, en limosera, Vitinha, La pellizca, se entretuvo con la pelota, no levantó la cabeza y la perdió, así no sirve, no sirve. Poniendo el cuerpo. Y la perdió el intento. ¡Gremio, Gremio, Gremio, Gremio! ¡Gremio, Gremio, 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 Gremio! Insiste por ese lado. Limpia la cancha. ¡Gremio, Gremio, 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 Gremio! ¡Gremio, Gremio, 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 Gremio! ¡Gremio, Gremio, Gremio, Gremio! Salvó al arquero, sin ninguna duda. Ese disparo tenía destino de golpe. Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable Ha sacado el balón A dividir Lo trabaron justo Pégalo Vitinho Enri Mosera Atención Centro que se cierra Largo el pillo Abre juego Y galope, y galope Enri Caminés De que lo va a conseguir Cristaldo Señoras y señores Estas son las cosas que en grandésimo no puede sufrir Su despreza mental y física se potencian en las instancias críticas Un gol importantísimo en el arranque del complemento Una volea informal Que bien acomodó el cuerpo Hizo fácil lo difícil La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero Gremio Gremio Eri Caminés Eri Caminés Eri Caminés Eri Mosera Pelota a la izquierda Cierra curtito Buen cierre Buen cierre Luan Candida Abre juego por este sector Que abre juego por la izquierda Pitinio Que mete el cambio de frente al otro lado Pelota que mata la media Luna Haciendo lo que tiene que hacer Como es el partido Diego Ahora se va a poner lo más interesante Lo movieron justo Porque se venía un zapatazo Atención En mi bocera Pitinio para colocar Señoras y señores Lo que acaba de perderse Qué placer es Juaninco ahora entiende Lo que va a suceder antes de recibir la pivota Es un barrio La pasación adelantada Cae de alto a rematar de la pivota ¡Chopidro! 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 Señoras y señores 1-0 el partido Para ponerse en ventaja 1-0 El envío largo Si está habilitado y se va Pelota larga Pelota a la izquierda Lo mueve justito Que fue quien lo habilitaba Traba gana Eduardo Sánchez Abre juego Formas Entregando ese balón A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arrancar Bueno, el cambio entonces La torre ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores Que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener al partido Y para ver que daño provoca al jugador LUCAS EMANCIENITA LARGO PENULTOS Se está habilitado Atención Atención Lo movieron juntito Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate El envío largo El envío largo Quiere escapar de la marca Ahí está, lo tiene Señoras y señores Abrió tanto el pie Que erró el arco Y es ángel de meta la torre Definitivamente fue una actuación de primer nivel Es un arquero fantástico LUCAS EMANCIENITA LUCAS EMANCIENITA LUCAS EMANCIENITA Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Eliminando la marca Atención Pelota larga Veremos dónde está parado Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Creo que todavía no salen de su asombro La pelota El gran fero Rodrigo Elín Un abrazo muy grande A Gabriel Batituta que está siguiéndonos En este partido A Gabriel un gran abrazo Bueno le gusta el fero y está siguiendo el fero Muy bien eh Le empezó a gustar Compañero de finales de Champions Compañero de plancha Abrazo grande Y dividieron la pelota Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final El minuto Tiene que ver La pelota La pelota 2 Esas Buenas Y Gracias por ver el video.